Si quieres ver el partido no olvides dejar un like y comentar el video, entonces te estaré dejando un link en la descripción del video para que vayas a verlo. Si te sirvió no olvides suscribirte. Santos contra Puebla, horario y donde veré envío por TV el partido de la jornada 9 de la apertura 2021. Santos y Puebla cerrarán la jornada 9 de este torneo, este domingo 19 de septiembre, cuando se enfrenten en el Estadio Corona en punto de las 21.06 horas, tiempo del centro de México. Los guerreros intentarán aprovechar la localía y sumar 3 puntos para mantenerse en los puestos de Liguilla, además de olvidar su amarga eliminación a mitad de semana ante el 0 Saunders en la League Cup. La jornada pasada Santos sufrió su primer descalabro en la apertura 2021 ante Choros de Tijuana, por lo que aprovechará este duelo para regresar a la escena del triunfo. Por su parte Puebla buscará su segunda victoria, pues la única que tiene fue ante Querétaro en la jornada 7. La franja suma apenas 7 puntos y se ubica en el lugar 15 de la tabla general. Estamos a mitad del torneo, por lo que este partido será importante para sumar puntos y subir a los primeros 8 lugares. El último partido entre ambos equipos fue el Eseo Cuauhtémoc con una victoria por la mínima para Puebla. No lo olvides, hoy domingo 19 de septiembre, a través del canal TUDN en tu sistema de televisión de paga.